Sin presión ni negociación, ¿cuál es la estrategia frente al ELN? Hace dos años, el ELN atentó contra la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá, dejando 99 víctimas. Tras esto, el gobierno del presidente Duque decidió ponerle fin al proceso de diálogo con esta guerrilla, condicionando su reactivación a que abandonaran el secuestro y cualquier actividad delictiva. Frente al terrorismo, el presidente Duque y su gobierno no vamos a ceder y no vamos a negociar. ¿Qué ha pasado desde entonces? En 2020, las capturas de miembros del ELN descendieron un 50% y los muertos en operaciones de la Fuerza Pública llegaron a su número más bajo de los últimos 11 años. Las bajas de alias Uriel y alias Gallero tuvieron impacto mediático, pero no implicaron necesariamente cambios y sus repercusiones han sido muy localizadas. Las desmovilizaciones individuales cayeron un 22%, con una baja que comenzó desde 2019. Mientras tanto, el número de integrantes en armas del ELN se ha incrementado un 78% desde 2016. Según el Ministerio de Defensa, para el 2020 esta guerrilla tenía 2.678 integrantes. Las acciones armadas de este grupo se incrementaron un 32% en los últimos dos años en comparación con 2017 y 2018 y sus enfrentamientos con otros grupos armados ilegales llegaron a su pico más alto en 2019, pero continuaron en 2020. El ELN no busca obtener una victoria, sino continuar en la guerra mientras consolida su relevancia y prepara un escenario político y social favorable. En la situación actual, el ELN no tiene presiones para buscar una salida negociada. Por eso, hay que volver a hacer la pregunta. ¿Cuál es la estrategia frente al ELN?